Gente, estoy muy enojado, me cortaron el cabello, me doy asco, me doy cringe, pero nada me da más cringe que los videos que vamos a ver Video número 1, voy a intentar que no me de tanto cringe, el día de hoy voy a estar un poco más tolerante Vamos Peruanita19, tú eres lo máximo, yo te admiro, vamos, vamos por más amigas Esto podría ser muy fácilmente un sticker de mi canal bro, es más, tengo un sticker igualito bro, mándenlo ¡Concha tu madre! Voy a matarlos a cada uno de ustedes, ¿sí? Esta es la última vez que te dejo salir sin correa Ah, no fue para tanto No fue para tanto, imbécil, mataste a 20 personas Fueron 25 Cuando corrigen y dicen más números es cuando da más cringe, bro, de verdad Es el toque, bro Alechie, destruiste 5 juguetes, de hecho fueron 10 Ja, 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 ja Ya, está bien, bien jugado, hijo de puta ¿Quién quiere un asum? Solo quiero a Mi Shackali Es que creo que dar cringe Es mucho más fácil que dar risa Se me acaba... ¿Qué? Se me acaba de ocurrir una idea de video muy buena ¿Han visto esos videos Donde salen niñitos llorando con la canción Miau, 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 miau El siguiente nivel es hacer un video Con un bebé Y ver en qué punto llora Para eso tendré que hacer un bebé Esto debería dar mucho cringe Pero no sé por qué creo que ya Hemos visto tanto de esto Que ya nuestra mente se ha acostumbrado Y ya el cringe no es tan fácil de sentir ¿Qué mierda dije, bro? Decía una palabra más Y ya no iba a aguantar Pero se cayó justo en el momento preciso, bro Debo decir que sí dan cringe Pero no tanto cringe como para regalar una sub Creo que en este video me voy a ahorrar un montón de dinero Dice Tutorial para el tren Son amores No, por favor No me digas que es el Son amores que yo conozco, bro ¿No saben? Esta canción está prohibida Solo voy a decir eso Chicos, no sé si voy a poder soportar esto De verdad 3, 2, 1 Tutorial para el tren Son amores Créeme que yo Yo quiero aprender un poco Casi O sea, si ponía la canción Yo sí ahí moría de cringe Pero como no puso la canción Creo que he ganado, bro Y mira, haces Cuando dicen matan Haces así Y de ahí sacas tu Tu acá, tu pistola Y haces Pero bajando así Así ve Señora, pero no Pero yo no puedo hacerlo Porque estoy sentado, señora No puedo Pero igual creo que la demostración Fue bastante clara Sigo pensando que esta serie Está súper Sobrevalorada Hasta mi mamá es army Mi mamá es chamac No, eso da mucho más cringe ¿Quién quiere un azul? Oye, ¿me estás diciendo Que eres nueva novia? ¡Wow! ¿Es en serio O estás jugando conmigo? Es que hay muchas personas Que juegan ya conmigo con eso Pero si es verdad Oye, bienvenido al fandom Te quiero mucho ¡Sí! Eres una novia más ¡Mmm! ¡Ay! ¿Y sabes ahora ¿Cómo era que yo hago? No va a ser El C-Rook Te agradezco demasiado Por mandar esta sub Y quitarme Esta cosa de la vista Bueno, tampoco veo tanto cringe Pero igual ¿Saben qué más cringe? Esto Mi video de amor Me atrapaste, bro Sí, bro Demasiado cringe, bro Sí, sí, sí Eres el chico de amor Sí, sí ¿Así quieres que reaccione Hijo de puta? 20 veces al día Me mandan este video, bro Ya no es chistoso En ningún momento, bro Si algún día Me suicido A ser exactamente Por tu culpa ¿Entendiste? Cinco razones Para salir Persona guapa De la relación Te haré dibujitos Sé cocinar Te haré dibujitos ¿No les da En vez de cringe Pena? Ya no llores Mi senpai Cuando voy a mi cafetería Favorita Y encuentro a mi alma gemela La chica quiere café Chico quiere café Oficial Oficial Vete al carajo Vete al carajo Debo decir Que el día de hoy Estoy muy tolerante Al cringe Esto no es cringe Este es mi sueño, bro Uff No, no ¿Es el mismo tipo De la vez pasada O es otro? Necesitamos ver A nuestro novio Perrear No ¿Por qué? ¿Por qué le di click A este? No ¿Puedo donar una sub? ¿Y librarme De lo que vamos a ver O no? Leí bien, ¿verdad? Ahí dice que me quieren Ver perrear Pues miren Como perreo Vamos a ver Unos últimos Dos videos Y ya nada más ¿Ok? Las IAS Dominarán el mundo Las IAS Dos puntos ¿Qué es esto? A mí me solían joder con él Decían que Que era yo Su última oportunidad Para darme cringe Max cuando conoció Por primera vez A su alfa No me ves Soy un hombre Eso no importa Cuando es amor de verdad Bro A mí sí A mí sí me dio risa Bro No me dio cringe Pero ya Para celebrar este momento Tan importante Creo que voy a donar Una sub más Pero no por cringe Ahora díganme ¿Quién quiere la última sub? Son amores Amores que matan Sí, Pablo Vitar Pueden haber amores que matan Que lastiman Pero yo no estoy con tu modita de mierda El único amor que yo conozco Son Los amores Problemáticos Son amores Problemáticos Amores que matan Son amores son Sol Son amores Son Son amores Son amores